contingencia nacional que es la pandemia bueno, contingencia mundial y en ese sentido el día de hoy nos acompaña a la doctora Carolina Gómez que es químico farmacéutico doctora en biofarmacia y tecnología farmacéutica de la Universidad de Concepción quien nos va a presentar básicamente el papel un poco lo que mencionaba del químico farmacéutico el creador de preparados y de formulaciones innovadoras entonces ese es el título esperamos que sea algo que obviamente podamos ir despertando a la mente y en cualquier consulta por favor plantéela nuevamente ya sea a través del chat o directamente prendiendo su micrófono, así que Carolina muchas gracias por escucharnos, bienvenida y adelante muchas gracias por invitarme, la verdad es que a mi me gusta mucho las charlas en colegio y ya hacía un par de años que lo había dejado por distintos motivos, porque uno lo hace utilizando normalmente los mil científicos mil aulas y siempre me olvidaba de inscribir la charla entonces al final decía me quedé sin colegio pero he dado charlas en lugares más alejados en Yumbel, en Coronel así que con agrado les puedo mostrar un poquitito lo que hace el químico farmacéutico en mi área la verdad es que a ver, estoy presentando me dice que estoy presentando ya así es voy a ahí, se ve pantalla completa, ¿cierto? exactamente bien voy a hablar un poquitito sobre esta carrera ya pensando en que algunos de ustedes o la mayoría de ustedes son de tercero y cuarto medio y para que ustedes vean sobre tal vez la posibilidad de estudiar esta carrera ya primero la carrera de química y farmacia es una carrera que se imparta hoy en día en 14 universidades a lo largo de todo el país en nuestra región tenemos la Universidad San Sebastián la Universidad Andrés Bello y la Universidad de Concepción de donde vengo yo que imparte la carrera desde 1919 ya nosotros ya cumplimos 100 años formando profesionales químicos farmacéuticos ya que se desempeñan a lo largo de todo el país ahí ahí sí siempre muestro me gusta mostrar el campus ya que es muy conocido por ustedes tenemos el clásico arco de medicina cierto a la entrada y la facultad de farmacia está entrando por el arco es la primera facultad que ustedes van a encontrar a mano derecha ya es un edificio eh que está en este eje patrimonial de la Universidad de Concepción eh que cuenta con cuatro pisos y nosotros impartimos en la facultad de farmacia tres carreras ya nutrición y dietética bioquímica y química y farmacia ya a pesar de que es una facultad pequeñita claro uno puede preguntarse cómo se forman ahí tantos profesionales pensando en cursos de casi 100 alumnos y la verdad es que eh los alumnos tienen clases en sus primeros años en varios en varias reparticiones de todo el campus ya por lo tanto uno hace bastante actividad física porque tiene que llegar acá al al fondo no sé si logran ustedes ver mi puntero cuando me muevo eh sí sí se ve sí se ve ya tenemos muchas clases acá al fondo ya por lo tanto eh los alumnos corren de acá se van después a la a la osteoteca que si no me equivoco está por acá tienen algunas en eh algunas clases en biología algunas clases en química algunas clases en física ya y ya cuando llegan a tercer año recién eh empiezan a tener algunos cursos y laboratorios en nuestras facultades ahora eh que a qué se dedica un químico farmacéutico o qué es lo que hace un estudiante cuando decide eh tomar esta carrera bueno primero cierto ustedes se van a encontrar con laboratorios que eh son únicos si uno piensa en cualquier eh carrera universitaria del área de la salud ¿ya? porque estos laboratorios permiten eh desde extraer sustancias eh de utilidad farmacéutica ¿cierto? y hay un alumno que está haciendo una extracción a través de plantas medicinales aislar estos compuestos estabilizar estos compuestos analizarlos químicamente ya para para ver finalmente cuáles son las moléculas eh activas y luego de ello poderlos incluir en una forma farmacéutica ¿ya? eh para que pueda llegar de la mejor manera a los pacientes dependiendo de la patología ¿ya? por lo tanto nuestra facultad nuestro edificio que les mostraba en un inicio cuenta con laboratorios que tienen todo el equipamiento que tienen todos los laboratorios de química ¿cierto? material de vidrio pero además mucha mucho instrumento que permite extraer que permite analizar y que permite fabricar medicamentos ¿ya? ahora si ustedes deciden estudiar química y farmacia hay eh ochenta y cinco cupos eh cada año ¿cierto? aquí están las las ponderaciones eh que se mantienen en el caso de la PTU y el puntaje de corte del año dos mil veinte fue de seiscientos cincuenta y siete eh puntos ¿ya? ahora entran también alumnos por otras vías y en general entran cerca de noventa y cinco alumnos a la carrera ¿ya? ahora cuando quieren estudiar química y farmacia eh nosotros tenemos una malla curricular que abarca cinco años y medio ¿ya? es una carrera relativamente larga eh porque la verdad es que tiene que tocar o abarcar varias temáticas ¿ya? tenemos eh asignaturas que son fundamentales pre-profesionales y profesionales dentro de las asignaturas fundamentales el alumno que estudia química y farmacia tiene que manejarse en matemática en biología y en química y física ¿ya? a veces es complicado porque uno eh tiene más fortalezas en biología que en matemática otros son más matemáticos pero bueno forma parte de eh de la malla curricular el repasar estas asignaturas fundamentales porque son la base para que después aprendan las asignaturas pre-profesionales y profesionales ¿ya? eh muchas de las temáticas que ustedes están viendo ahora en tercero y cuarto medio se toman en matemática uno se van a tomar en matemática dos eh en biología general etcétera así que tampoco es para asustarse después tenemos nosotros asignaturas que son pre-profesionales aproximadamente en el segundo semestre perdón en segundo año y eh segundo y tercer año y estas son asignaturas que son transversales para varias carreras de la salud ya tenemos anatomía igual que los médicos los dentistas los enfermeros microbiología parasitología una bioquímica que obviamente es mucho más básica que todas las asignaturas con bioquímica de la carrera de bioquímica y luego tenemos asignaturas que son profesionales ya estas asignaturas son exclusivas del químico farmacéutico dentro de ellas están las tecnologías farmacéuticas análisis de medicamentos farmacoquímica ya es decir conocer la química de los fármacos cierto si yo le cambio una molécula a un medicamento que sucede en el organismo la farmacognosia que es el conocimiento a cabalidad de las plantas medicinales y cuáles son los principios activos que están presentes en estas plantas ya específicamente yo trabajo en una asignatura profesional que es la tecnología farmacéutica y que se imparte en tres semestres de la carrera por lo tanto yo trabajo con alumnos de cuarto y quinto cuarto primer semestre cuarto segundo semestre y quinto primer semestre ya ahora que se hace en tecnología farmacéutica y porque estoy acá ya en tecnología farmacéutica nosotros fabricamos los medicamentos ya eso es lo que hacemos algunos le llaman como la cocina de la farmacia ya ¿por qué? porque nosotros tenemos que ser capaces de tomar el principio activo por decir algo el paracetamol la aspirina ya pero pero nosotros lo que recibimos cierto es un polvito blanco tomamos este principio activo y nosotros tenemos que crear o diseñar estas formas farmacéuticas que ustedes ven acá tenemos que saber hacer todo tipo de cremas cremas para piel grasa para piel seca para heridas secas para heridas que supuran o que liberan un líquido cierto cápsulas para niños para pacientes pediátricos cápsulas incluso para uso veterinario los comprimidos que ustedes ven acá cierto el obtener esta forma perfecta en superficie superficializa brillante requiere un amplio conocimiento y saben que requiere bastante física que uno de repente ve física en el colegio y dice no sé para qué me va a servir esto bueno nosotros para para obtener esta preparación necesitamos recurrir a principios físico-químicos lo mismo para obtener el odiado supositorio ya el odiado supositorio el odiado óvulo que nadie le gusta utilizar este tipo de preparaciones que son por cierto muy efectivas en pacientes que no pueden ingerir medicamento ya también hay que conocer hay que casi aprender a cómo fabricar bombones de chocolate ya cuando nosotros hacemos estos supositorios tenemos que seguir los mismos principios porque trabajamos con manteca de cacao es lo mismo cuando uno dice el chocolate se funda a baño María porque si no se quema acá nos pasa exactamente lo mismo si no fundimos correctamente esta preparación no tenemos una forma farmacéutica un supositorio o un óvulo con las mejores características ya por lo tanto el alumno acá tiene que tener dedos para el piano y nosotros tratamos de entregarle todas las herramientas para que finalmente obtenga un buen preparado ya hay alumnos que dicen profesora se me cortó la crema ya por decir algo es como que estuvieran en su mente haciendo mayonesa y están haciendo la preparación y resulta que se les separaron las fases y por lo tanto nosotros tenemos que hacer que el alumno piense bueno ¿por qué te pasó eso? ¿tuviste un problema en las proporciones de los componentes? ¿tuviste un problema en la elección de los componentes? ¿o tuviste un problema en la técnica que utilizaste? ¿ya? lo mismo los jarabes les hacemos a los alumnos fabricar jarabes que enmascaren un sabor desagradable de un principio activo que no lo dejen muy rico porque si no los pacientes pediátricos podrían ingerirlo pensando que es un dulce que lo dejen con la viscosidad apropiada para poderlo dosificar en una cuchara y si estamos hablando de pacientes diabéticos bueno que sustituyan el azúcar por otro edulcorante artificial ¿ya? entonces nosotros tenemos que enseñarles todo esto a los alumnos fíjense ustedes en un año y medio tomando muchos aspectos asociados a la física y a la química ¿ya? y obviamente pensando en el objetivo terapéutico en que el paciente se mejore por lo tanto tenemos que tomar muchos aspectos de la biología ¿ya? ahora yo los invito siempre a revisar la página de la Universidad de Concepción asociado a las fuentes de financiamiento para que ustedes estudien una carrera universitaria a los sitios asociados con las becas nacionales y también a los sitios asociados con las becas de la propia Universidad de Concepción nosotros incluso para la carrera de química y farmacia tenemos tres becas que podemos también entregar a nuestros estudiantes siempre obviamente prima el que el alumno tenga buenas calificaciones y una situación que lo amerite y el que tenga buenas calificaciones muchas veces depende del estudiante ¿cierto? así que siempre uno los incentiva a que traten siempre de dar lo mejor de sí bien ahora ¿qué hace un químico farmacéutico? la verdad es que como ustedes han tenido una seguidilla de charlas saben muy bien ¿cierto? que es un experto en medicamento que puede desempeñarse en un hospital ¿cierto? pero la verdad es que el campo ocupacional del farmacéutico es tan amplio que somos una carrera que tiene un 99,6% de empleabilidad ¿ya? es decir nuestros alumnos incluso antes de recibir su título ¿ya? antes de ser químico farmacéutico la gran mayoría ya tiene trabajo ¿ya? entonces eso es muy bueno porque el campo ocupacional es muy amplio ¿ya? esto de que el alumno tenga conocimientos de matemática de química de física de asignaturas que son transversales en el área de la salud le permite trabajar en varios lugares lo que ustedes más conocen ¿cierto? son las oficinas de farmacia es decir una farmacia Cruz Verde Salcobrano todas las farmacias que ustedes conocen ahí tiene que haber por ley un químico farmacéutico durante todo el horario de apertura ¿ya? por lo tanto si la farmacia abre de las 9 de la mañana hasta no sé las 20 horas hay mínimo dos farmacéuticos ¿ya? así que imagínense por qué tenemos tanta empleabilidad las industrias farmacéuticas es decir los que fabrican los medicamentos justamente en mis asignaturas yo les enseño a los alumnos a que fabriquen medicamentos para que algunos se vayan a las industrias farmacéuticas nosotros tenemos en Concepción una industria farmacéutica que es regional y es la industria farmacéutica del sur de Chile que es Laboratorio Paster que está ubicado en Serrano entre Freire y Barro Saran yo también trabajé en ese laboratorio el laboratorio clínico junto con el médico ¿cierto? para poder otorgar la mejor prescripción para el paciente industria cosmética docencia que es a lo que me dedico e investigación que también me dedico a eso servicio de salud servicios médico legal hospitales y clínicas farmacia homeopática droguería centros de información toxicológica en el ministerio de salud en control y regulación en el instituto de salud pública marketing farmacéutico laboratorio bromatológico y centros de biotecnología como les comentaba entonces en la oficina de farmacia privada estamos nosotros siempre y yo les digo que el farmacéutico es el único profesional de la salud que está disponible para una consulta en forma gratuita si ustedes tienen una duda sobre cómo tomar un medicamento ustedes pueden ir a cualquier farmacia y pedir hablar con el farmacéutico normalmente las personas que están atendiendo en una farmacia no son farmacéuticos pero ustedes por lo mismo lo identifican porque lleva esta insignia que es la insignia del colegio químico farmacéutico y pueden pedir hablar con él si tienen alguna duda en sus terapias con gusto él va a resolver estas inquietudes aquí hay la industria farmacéutica donde se fabrican los medicamentos el farmacéutico está controlando que todos los procesos se lleven en forma correcta y es el representante legal o sea si hay algún problema en algún producto el representante y quien es el responsable es el farmacéutico que tiene que velar que todo el proceso sea en forma correcta en un laboratorio clínico al igual que los bioquímicos el farmacéutico por ley puede dirigir este establecimiento en el servicio médico legal y criminalística también el farmacéutico puede analizar fluidos biológicos identificar algunas sustancias ilícitas en pelo en orina en sangre etcétera en la industria cosmética ya yo les cuento que yo también participo en una asignatura que es electiva que es cosmética ya les enseñamos a los alumnos que optan por esta área a fabricar cosméticos de todo tipo hacemos labiales hacemos filtros solares espuma de afeitar aftershake porque justamente para poder fabricar todos esos preparados en forma correcta ya no en forma artesanal en forma correcta necesidad aplicar todos los conocimientos que aprendieron previamente en las asignaturas que les impartimos industria de alimentos también ya el hecho de conocer cómo actúan los alimentos en el organismo realizar análisis químicos de moléculas a veces tan complejas como algunas vitaminas o nutrientes presentes en los alimentos también nos capacita para poder fabricar para poder ejercer en este rubro el marketing farmacéutico cierto hay algunas personas que tienen el don de la palabra como digo yo y saben vender muy bien un producto y esas personas pueden capacitar a los visitadores médicos para que después cierto puedan entregar información a los profesionales de la salud farmacia asistencial es decir el farmacéutico que está en las farmacias que están dentro de los hospitales y clínicas y que se encargan de abastecer a la farmacia de todos los insumos que utilizan ya sean medicamentos pero también de todos los insumos tipo sueros bajadas de suero jeringas dispositivos etcétera clínica farmacia clínica cierto que es quien acompaña al médico para elegir el mejor tratamiento para el paciente el rol fiscalizador nuestro seremia de salud de la región del bio bio por ejemplo es químico farmacéutico tenemos muchos colegas que trabajan en el instituto médico legal en todas las áreas del instituto médico legal también trabajando perdón del instituto de salud pública la docencia de investigación lo que les comentaba cierto ahí tenemos a los alumnos por ejemplo en este caso están ellos haciendo comprimidos recubiertos y la verdad es que se entretienen mucho a los que les gusta esta área porque porque obtienen un producto ya o sea es decir cada laboratorio ellos finalmente obtienen algo que puede que es tangible a veces se los pueden llevar a sus casas lo muestran a sus a sus papás cierto hay laboratorios que son muy entretenidos otros no tanto porque los estamos evaluando cierto y la verdad es que igual se estresan un poquitito porque acá estamos hablando de la salud de las personas cierto no estamos hablando de fabricar un queque un cujen sino que están fabricando realmente medicamentos así que aquí por ejemplo claro como es una actividad grupal están todos felices porque no hay nota de por medio bien hablemos un poquitito de las formulaciones innovadoras nos quedan unos 20 minutos cierto y contarles un poquitito a qué nos dedicamos asociado a la o a qué me dedico en particular cuando estamos hablando de la parte investigación ya nosotros hacemos clases formamos a los futuros profesionales químicos farmacéuticos pero además nosotros como profesores tenemos líneas de investigación o nos vamos especializando en determinadas áreas ya en mi caso cierto a través de lo que es la innovación terapéutica es decir sacar medicamentos que puedan revertir en algunos casos o disminuir en otros los efectos adversos asociados a los medicamentos ¿ya? ¿por qué? ¿por qué? ¿qué sucede y por qué entonces hay que enfocarse en ese aspecto que es tan importante? porque cuando nosotros tomamos un medicamento ¿ya? es decir nos tomamos una aspirina que obviamente hay que tomarlo con agua cuando uno hay yo conozco personas que se toman el comprimido y se lo tragan con saliva y ese comprimido créanme que les queda en el esófago y les produce daño y les puede generar una úlcera siempre un medicamento se tiene que tomar con abundante agua o bien cuando nosotros nos inyectamos un medicamento nos ponemos un parche que tiene un medicamento o nos inhalamos un medicamento este llega a la sangre ¿ya? y de la sangre se distribuye a todos los órganos del cuerpo es decir si yo estoy tomando una aspirina porque me duele la cabeza inevitablemente la aspirina va a llegar a todos lados de mi organismo ¿ya? obviamente va a actuar sobre el dolor que es el dolor de cabeza pero también va a llegar a otros órganos hasta que se elimine ¿cómo se elimina la mayoría de los medicamentos? por la orina ¿cierto? por el sudor o a través de las heces ¿ya? entonces el problema sucede con algunos medicamentos específicos que pueden ser tóxicos para algunos órganos ¿ya? porque va a pasar lo mismo yo me voy a tomar el medicamento o me voy a inyectar ese medicamento se va a distribuir por todo mi organismo pero va puede ser tóxico para algunas zonas en donde va a llegar ¿ya? tal es el caso de los medicamentos por ejemplo que se utilizan para el cáncer ¿ya? son medicamentos que justamente nosotros queremos que sean tóxicos para las células tumorales sin embargo son tóxicos para nuestras células sanas también y sobre todo para aquellos tejidos que están en constante recambio como por ejemplo el cabello ¿cierto? por lo tanto a muchos pacientes se les cae el cabello cuando están recibiendo terapia contra el cáncer ¿ya? entonces en esos casos nosotros tenemos la molécula que es efectiva pero tenemos el gran problema de que esta molécula que es muy efectiva llega a todo el organismo y finalmente nos hace daño en distintas zonas de nuestro cuerpo para esos casos entonces es necesario que nosotros tomemos este medicamento lo incluyamos en un núcleo que permita que ese medicamento llegue solo al órgano en donde nosotros queremos que actúe y no a otro lado para que el tratamiento sea lo más efectivo posible y para que el paciente no sufra complicaciones y para eso entonces nosotros recurrimos a la nanotecnología y a la microtecnología que es lo que vamos a ver ahora en estos 15 minutitos para no alargarnos demasiado pero para que ustedes vean que son herramientas minúsculas pero que son muy potentes cuando hablamos de nanotecnología estamos hablando de estructuras que tienen que verse por microscopía electrónica ya ustedes no lo pueden ver con el ojo humano no lo pueden ver con una lupa no lo pueden ver ni siquiera con un microscopio óptico clásico que ustedes tienen algunos de ustedes tienen en sus mismos laboratorios sino que se necesitan herramientas más efectivas para lograr ver estas estructuras que son muy pequeñitas y utilizamos microscopios electrónicos de barrido de transmisión o microscopios de fuerza atómica ya para que se entienda un poquitito nosotros tomamos acá nuestro fármaco y lo metemos en cápsulas ya como ustedes lo ven ahí en la imagen o en esferas ya que son partículas plenas que si nosotros las vamos cortando va a estar todo mezclado el principio activo o la molécula terapéutica con un componente de matriz ahora ¿qué hace la magia aquí? dos cosas uno que esta partícula sea del orden de los nanómetros ya es decir la mil millonésima parte del metro que sea una partícula que jamás la vamos a ver de hecho los alumnos me muestran un tubito de ensayo translúcido casi translúcido y yo le digo si obtuviste nanopartículas porque si tú lo ves turbio ya no son nanopartículas ya para que ustedes vean cómo tenemos que nosotros a simple vista decir mira tu proceso yo creo que fue exitoso porque el tubo se ve transparente ya es decir estas partículas es imposible que las logremos ver a simple vista ya y otra cosa que hace magia además del tamaño pequeño es el componente de matriz ya es decir el excipiente que vamos a utilizar el componente que va a rodear este este fármaco o lo que está va a estar ahí mezclado ya este componente de matriz es crucial para primero para que el cuerpo no lo reconozca como cuerpo extraño y no lo elimine para que llegue a tejidos específicos ya a los que yo quiero que llegue y no a todo el organismo ya y para que finalmente libere el principio activo el fármaco de la forma que a nosotros nos gustaría que la liberara es decir lentamente la mayoría de los casos por un tiempo prolongado para que el paciente no tenga que recurrir todos los días o todas las semanas a recibir su terapia ojalá cada tres meses ya entonces para poder nosotros tenemos que encontrar el material para formar toda esta partícula y para ello recurrimos a materiales que están disponibles en la naturaleza algunas ceras algunos fosfolípidos algunas grasas algunas de naturaleza proteica puede ser la gelatina o la la albúmina cierto una proteína que tenemos nosotros en nuestra sangre algunos polímeros naturales sintético algunas gomas alginato de sodio el quitosano algunos derivados semisintéticos como los derivados de la celulosa y a mí los que más me gustan son los sintéticos que son los poliésteres o poliatrilatos porque son biodegradables porque son biocompatibles porque son muy versátiles y porque en realidad dependiendo de lo que yo quiera fabricar puedo optar por una amplia gama de productos comerciales ya que hay que comprarlo que son muy caros y que la única manera de financiar estas investigaciones es postulando a proyectos ya ahora nosotros en la facultad de farmacia entonces nos dedicamos a eso cuando hacemos investigación con nuestros estudiantes mismos estudiantes de cuarto año que a veces dicen profesora me encantó su clase yo quiero hacer mi tesis con usted y ya ya los metemos en el laboratorio para que empiecen a fabricar estas partículas y alumnos ya que están en su que hicieron su quinto año y están en este medio año de habilitación profesional también trabajan con nosotros en el laboratorio hacemos partículas así de pequeñitas estas son imágenes de microscopía electrónica de barrido y esta es una de microscopía de fuerza atómica y nos hemos dedicado a encapsular fármacos que son para el tratamiento del dolor y el año pasado además hicimos por primera vez terapia génica encapsulando ADN plasmidial los métodos de fabricación son muy sencillos acá tenemos uno de ellos por ejemplo que se podría hacer en un laboratorio cualquiera porque necesitamos nada más que un vaso precipitado y una jeringa y en esta jeringa nosotros que colocamos colocamos el principio activo un solvente que debe ser un solvente orgánico misible con agua en este caso nosotros podríamos utilizar acetona la acetona bueno la que se usa en el kit esmalte es acetato de tilo pero es algo muy parecido cierto a la acetona disolvemos en la acetona el fármaco por lo tanto tiene que ser un fármaco soluble en solvente orgánico y no soluble en agua y disolvemos también el polímero ya este polímero que yo les digo que me gusta porque es muy versátil es soluble en solventes orgánicos entonces luego nosotros vamos goteando y goteamos sobre un vaso precipitado que tiene un agitador magnético uno de estos pescaditos cierto que se está agitando y cada gotita hacemos gotear el contenido de esta jerga cada gotita al entrar en contacto con el agua el solvente orgánico como es misible con el agua ya difunde y al difundir hacia el agua el polímero que estaba en la gotita y el fármaco que estaba en la gotita precipitan y al precipitar se forman estas partículas que son esferas perfectas porque provienen de una gota y la precipitación es tan instantánea tan automática que no queda un precipitado como cuando uno ve un algo en el conchito de un vaso cuando toma jugo no, no es un precipitado así sino que es un precipitado perfecto que fácilmente se puede redispersar y que son es un nanoprecipitado ya son partículas muy pequeñitas existen equipos también para la nanotecnología que venden comercialmente y para poder escalar estos procesos que hacemos en el laboratorio en un vaso precipitado ya después con un equipamiento para hacerlo a escala industrial ya ahora estas partículas se pueden administrar por todas las vías de administración que ustedes conocen ya porque son estructuras de los nanómetros son más chicas que un glóbulo rojo ya por lo tanto los podemos administrar por vía oral por vía tópica por vía intraocular por inyecciones ya y lo bueno que tienen y por qué hacen que los tratamientos sean tan selectivos porque nosotros podemos hacer que sean ingresados a células específicas ya para que ingresen a esas células específicas así el proceso no es tan simple necesitamos darle ciertas propiedades a nivel de la superficie a estas partículas las primeras partículas que se fabricaron fueron partículas que no tenían esta superficie con determinadas moléculas ya entonces se inyectaban por vía endovenosa y rápidamente eran reconocidas como un cuerpo extraño y al ser reconocidas como un cuerpo extraño eran capturadas por el basurero que tenemos en nuestro organismo que es el hígado entonces los investigadores quedaron súper tristes porque les había costado mucho tener estas partículas tan pequeñitas con un fármaco adentro y después la inyectaban y se acumulaban en el hígado porque es el basurero en nuestro organismo ya sin embargo algunos investigadores dijeron no esto es algo benéfico porque nosotros podemos tratar entonces el cáncer de hígado porque estas partículas rápidamente llegan al hígado y efectivamente los primeros productos que aparecieron en el mercado fueron para el tratamiento del cáncer de hígado luego a otros investigadores se les ocurrió bueno vamos a ponerle estos pelitos en la superficie para que no se peguen estas moléculas que lo reconocen como un cuerpo extraño y de esa manera entonces puedan permanecer más tiempo en circulación sanguínea y llegar a un tejido tumoral o llegar a un determinado tejido y efectivamente los investigadores encontraron que estas nanopartículas que le llamaron furtivas o de segunda generación lograban permanecer más tiempo en sangre ya las otras se eliminaban rápidamente y al llegar más tiempo al estar más tiempo circulando en la sangre podían llegar al tejido tumoral porque en el tejido tumoral el endotelio no es tan pegadito las células no están pegaditas entre sí sino que existen ciertas aberturas que hacen que estas partículas se acumulen mejor en un tumor y estas entonces se les llamaron nanopartículas de segunda generación y finalmente a investigadores que yo creo que no fueron farmacéuticos tienen que haber sido a lo mejor bioquímicos se les ocurrió pegarle a estos pelitos moléculas de reconocimiento celular ya es decir moléculas que pueden unirse a un receptor de membrana celular que está sobreexpresado en células tumorales y aquí ya los investigadores dieron el clavo ya es decir estas partículas que tienen adentro un medicamento y que son fabricadas por un químico farmacéutico en ayuda con un químico que le permitió pegar estos pelitos de polímero para que no fueran reconocidas como cuerpo extraño y tal vez en ayuda con un bioquímico o con un biotecnólogo pudieron pegarle estas moléculas de reconocimiento celular estas partículas lograban llegar y acumularse y ser efectivas en tejidos tumorales hoy en día es esto lo que se está haciendo ya este es un esquema para que ustedes vean en forma bastante didáctica qué es lo que se está haciendo a nivel mundial y es a dónde apuntan las investigaciones cierto a tratar diferentes tipos de cánceres porque crean ustedes que hasta el año pasado la mayoría de las fuentes de financiamiento mundial financiaban investigaciones asociadas a los tumores cierto al cáncer o a las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer pero este año cambió todo eso cierto y hoy en día todos quieren la vacuna contra el coronavirus pero yo les estoy mostrando en el fondo cómo avanzaban las investigaciones en torno a los tratamientos farmacológicos incluso se han desarrollado partículas magnéticas que llevan en su interior óxido de fierro pueden llevar también un fármaco y que con ayuda de un imán si es un tumor sólido que está en un determinado lugar específico estas partículas se inyectan pero se dirigen con un imán para que lleguen a un determinado tejido y esto que estamos hablando ya y ya vamos terminando no es algo de ciencia ficción o algo que esté muy alejado a los tratamientos que contamos nosotros en nuestro país ya tienen que saber ustedes que existen más de 30 nanoformulaciones en el mercado mundial y estas formulaciones están en nuestro país ya algunas por ejemplo las que están acá encerraditas en en este recuadro rojo para infecciones que son generalizadas esta esta otra es para el tratamiento del cáncer existen muchas más en el mercado para el tratamiento del cáncer estas las que estoy diciendo yo están en los hospitales disponibles para las personas y todas estas que están acá ya que no voy a mencionar ahora son conjugados poliméricos también son nanoformulaciones también están disponibles en los hospitales chilenos y por lo tanto las personas pueden acceder a estos tratamientos que son ya más selectivos más sofisticados y que permiten llevar de una mejor manera el tratamiento de los pacientes ya ahora como yo también soy profesora de cosmética siempre me gusta hablar unos minutos de la administración tópica ya existen formulaciones en el mercado sobre todo de bloqueadores solares que utilizan nanotecnología ya y son aquellas formulaciones que permiten que la piel quede no quede tan blanca como los bloqueadores solares antiguos que uno quedaba tan blanco que en realidad los jóvenes no querían ponerse bloqueador porque en realidad encontraban que se veían mal cierto entonces estas moléculas que son las que impiden que pase la radiación se les redujo tanto el tamaño que llegaron a ser del orden de los nanómetros eso es muy bueno porque cosméticamente y estéticamente se ve muy bien en la piel pero pero si es que llegaran a absorberse podrían ser mortales ya por lo tanto afortunadamente un preparado cosmético primero se aplica sobre piel sana y segundo afortunadamente nuestra piel es una barrera y las nanopartículas no logran ingresar a la piel ya eso es bueno si pensamos en un cosmético que podría ser potencialmente tóxico en una persona pero es malo si pensamos en terapias de la piel en donde o tratamientos que van enfocados a tratar alguna patología de la piel porque uno quisiera que a través de las nanopartículas el principio activo ingresara sobre la piel y la persona no sé pudiera tratarse un cáncer en la piel o pudiera tratarse una psoriasis o pudiera tratarse varias patologías de la piel pero desgraciadamente las partículas no entran ya desgraciadamente pero afortunadamente si es que hablamos de un cosmético ahora si se pueden acumular en el folículo piloso por lo tanto podría ser una buena estrategia para tratamientos del folículo como por ejemplo los asociados a la caída del cabello aquí solo para mostrarles y con esto terminamos algunas preparaciones que hemos hecho en los laboratorios de la facultad de farmacia en donde nosotros gozamos y vibramos cuando vemos estas partículas cuando logramos finalmente evidenciar que las obtuvimos evidenciar cómo es su superficie a veces nos ponemos tristes porque tenemos superficies que no eran las que esperábamos pero finalmente también son interesantes de investigar bueno aquí mostrarles todos los principios activos que hemos encapsulado nuestras partículas hacia dónde nos hemos enfocado principalmente estas dos imágenes terapia intraarticular para el tratamiento de la artrosis mi tesis de doctorado la hice en un preparado intraocular para el tratamiento de la retinopatía diabética este es otro ejemplo pero no es algo que hemos hecho nosotros en nuestros laboratorios aplicación pulmonar también el desarrollar un muy buen inhalador necesita mucha tecnología farmacéutica el hacer partículas que en este caso no sirven son útiles las partículas que son tipo papel arrugado miradas al microscopio y no es fácil obtener partículas así entonces hay una tecnología detrás de cada medicamento ya es eso lo que yo quiero entregarles como último mensaje esta es una chochería en realidad para mostrarles a ustedes cómo nosotros pensamos en hacer una micropartícula que tuviera en su interior nanopartículas cierto y cómo finalmente logramos obtenerla ya y a través de un equipo que tenemos disponible en el laboratorio pudimos obtener dos conformaciones distintas capsulares y esferas ya donde está todo mezclado y aquí donde está rodeado por una cápsula ya por lo tanto comentarles que todo esto no habría sido posible sin la ayuda de los estudiantes estudian química y farmacia cierto todos ellos fueron son estudiantes de un grupo de estudiantes de cerca de 30 estudiantes que han hecho sus tesis conmigo acá están sus productos que han desarrollado él incluso es un alumno de la universidad san sebastián que quiso hacer después la tesis conmigo en el contexto de un magíster que cursó posteriormente en la universidad de concepción y también mostrarles que esto no se hace con recursos propios es imposible necesitamos postular a fuentes de financiamiento y necesitamos asociarnos a universidades de otros países yo hice mi doctorado en innovación terapéutica en la universidad parís 11 en parís para hacer mi doctorado allí obviamente que tuve que postular a becas previamente hice un magíster y tuve también que postular a becas para hacer ese magíster y no habría podido postular a becas si no hubiese tenido el ranking o sea no hubiese estado en una posición con respecto a mis compañeros que me permitió optar a las becas contarles también que yo en el colegio era una alumna del montón siempre lo digo una alumna que no me iba tan bien en el colegio la verdad pese a que era muy estudiosa si sabía que me gustaban ramos como la química y la biología me gustaban pero tampoco me iba excelente tuve que dar en esos años la prueba de aptitud académica dos veces la segunda vez quedé penúltima en la carrera de química y farmacia que era lo que yo quería estudiar y la verdad y fue porque bajaron los puntajes y la verdad es que fue una oportunidad que yo dije esta es la oportunidad de mi vida o sea si no estudio no voy a tener otra oportunidad como esta y la verdad es que me motivé me motivé tanto con 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 realmente uno no bueno cada uno tiene su creencia cierto de dónde viene esta ayuda divina pero yo dije no la voy a desaprovechar y la verdad es que pude ser la mejor alumna de mi promoción y gracias a eso pude optar a becas y ser ahora quien soy ya por lo tanto lo que yo les digo y me quedo siempre con esta frase esta película que a lo mejor alguno de ustedes la ha visto cierto que es una película muy larga y a veces la pueden encontrar latera pero entrega una cantidad de mensaje que tienen que escuchar y la mamá de Forrest Gump le dijo un día a Forrest Gump la vida es como una caja de bombones nunca sabes lo que te va a tocar por lo tanto yo les digo ojalá que este ciclo de charlas les haya servido a ustedes y que se hayan quedado con algo de cada una de las charlas para que puedan finalmente elegir una carrera que les apasione como nos apasiona a nosotros una carrera que les guste y aprovechar estas oportunidades que les está otorgando la municipalidad de Hualtén para poder acercar algunos científicos o profesionales a ustedes y de esa manera orientarlos en lo que vayan a estudiar en un futuro yo deseo bueno los chicos que están en tercero medio que se esfuercen al máximo en cuarto medio para que tengan el mejor promedio posible y puedan optar a la carrera que les guste a los alumnos que están ya en cuarto medio y que tienen que dar ahora la prueba la PTU que les vaya muy bien y si no les va muy bien bueno que se esfuercen que estudien si tienen conexión a internet tienen un mundo por detrás tienen literatura que revisar se pueden preparar muy bien y pueden estudiar lo que ustedes quieran si ustedes se lo proponen muchas gracias esta sería mi presentación muchas gracias Carolina Alexandra no entendí muy bien tu pregunta porque decía algo de ver lo que ella muestra o no si pudiese precisar es que yo pensaba que estaba compartiendo pantalla ah si pues estaba compartiendo pantalla es que yo no veía nada creo si no pero algunos computadores si los vimos no sé si fue algo puntual de Alexandra en este caso puede haber sido disculpe pero ahora lo bueno es que esto como queda grabado Alexandra yo te lo puedo compartir bueno en este caso a tu profesora porque esto nosotros lo estamos elaborando un material más complejo con todas las todas las talleres y las conversaciones que hemos tenido al respecto voy a aprovechar de saludar si alguien tiene alguna consulta por favor puede hacerlo inmediato o escribir en el chat pero voy a aprovechar de saludar a algunos directores que se han incorporado durante tu exposición Carolina tanto de los establecimientos como de los directores DAEM quienes están aquí apoyando y obviamente ya acercándose a lo que es el cierre de esta actividad que hemos ido desarrollando durante todo el segundo semestre básicamente y además de los profesores que han estado exponiendo en los distintos días que hemos estado reuniendo así que bienvenido don Cristian Córdoba a la señora Diana Daedo don Fernando Loyola el jefe de la edad y los profesores que alcancé a notar que se habían sumado Daniel Durán la señorita Estefanía Tamara Jandoval Elena Vega entre otros que creo que se han ido sumando además así que para cerrar lo que es la exposición de Carolina no sé si alguien tiene alguna consulta de los chicos y de los grandes también pueden consultar no hay problema de hecho muchas cosas que me parecen muy muy interesantes sobre todo el tema de la evolución de cómo poder utilizar estos nanorganismos finalmente para poder controlar sobre todo temas tan complejos como el cáncer de hecho dentro de las lógicas que se han ido dando y de lo que ha mostrado el avance de la ciencia a pesar de que están todos abocados en el tema de la pandemia y la vacuna también se mencionó la semana pasada el tema de los avances con respecto a la vacuna del VIH como uno de los aspectos también que han ido sumándose a estos logros dentro de todas estas investigaciones y de este tiempo que ha sido bastante complejo como decía alguna consulta bueno ya saben dónde queda la facultad saben cómo llegar a la universidad así que vamos a iniciar lo que es el proceso de cierre bueno nuevamente dar la bienvenida a todos no sé don Fernando si quiere dar algunas palabras para iniciar lo que es el proceso gracias Daniel no solamente agradecer a Carolina lamentablemente por el tiempo y por la actividad no he podido participar de estas jornadas que se han realizado pero me encuentro muy interesante felicitar a Daniel y a su equipo por el nexo a los directores y esta oportunidad que hemos tenido y ojalá el próximo año desarrollemos un nuevo ciclo con más charlas encuentro muy interesante pude escuchar lo último que comentó Carolina de su propia vida que mejor ejemplo justamente no es necesario a veces ser lumbrera como digo yo en el colegio la vida nos da muchas veces oportunidades hay que saber aprovecharlas a veces nos da una sola bueno hay que aprovechar esa una sola que tenemos a veces tenemos un par más nosotros como municipio como dirección estamos intentando entregarle la mayor cantidad de oportunidades a nuestros jóvenes para que puedan justamente encontrar como digo su rumbo su destino en esta vida ya si no es por un lado por el otro aquí conocimos un lado que es de la investigación del estudio de Carolina la felicito y esperar que podamos tener también otros ciclos de charla con otras experiencias de vida que encuentro muy interesante como ejemplo para nuestros jóvenes eso Daniel muchas gracias don Fernando saludamos también a don Ricardo que se incorporó para lo que es esta actividad y vamos a ir dando obviamente algunos algunos mensajitos bueno en primer lugar obviamente lo agradecimiento a todos tanto los estudiantes los profesores todos los que de alguna manera hemos aportado un granito de arena para que se haya desarrollado esto hemos tenido una asistencia promedio de 18 alumnos 18 alumnos que parece poco en relación pero nosotros tenemos 120 a nivel de tercero y cuarto medio es un poquitito somos una comuna que nuestro gran alumnado se va desde enseñanza básica a la enseñanza media por una razón de estigma de oferta educativa y también de esa ansiedad juvenil de conocer otros otros mundos porque estar en la escuela que está casi al lado de la casa cuando eres adolescente no es muy llamativo en cambio si te vas a Concepción siendo que estamos un par de kilómetros tiene otro plus obviamente también oferta educativa más atractiva en algunos aspectos entonces en ese sentido tenemos los liceos que queremos fortalecer sobre todo Simón Bolívar Lucila Godoy que son establecimientos que tienen una potencialidad enorme y en ese sentido agradecemos la participación sobre todo a los estudiantes de esta unidad educativa a los profesores obviamente que han ido sumando esfuerzo y que han ido concretando una una necesidad de poder informarnos sobre algunos temas y también de irnos formando sobre estas áreas agradecer a cada uno de los profesores que han participado vamos a irlo mencionando específicamente al cierre con algunas notitas al margen y obviamente a las autoridades que permitió poder concretar este proyecto y justamente demanda también analizar y ver cómo lo podemos hacer de mejor manera nosotros tenemos algunos proyectos internos a nivel y comunales que implicaría tener este tipo de charlas o talleres más abiertos a la comunidad pensando en potenciar justamente eso iniciativas y cosas que permitan a la gente irse informando debidamente con los expertos en la área y de una manera didáctica como se han ido desarrollando durante este segundo semestre en general como mencionaba Carolina y otros en su minuto claro la ciencia se acerca a través de los proyectos como mil científicos mil aulas y son como muy puntuales pero en sentido estricto la vinculación el despertar las mentes a través del diálogo a través de sus mismas vivencias personales hace que otros chicos se vayan sumando nosotros estamos contentos muy satisfechos de eso de poder aportar y en ese sentido agradecer toda la disposición y obviamente esperar que en las próximas ediciones de este tipo de actividades vayamos sumando más gente y sobre todo sacándole mayor provecho pero con una mente que se despierte podemos cambiar el mundo así que ese es un consuelo de los docentes en general don Ricardo lo quiero invitar a exponer a contarnos qué piensa usted no a dar su agradecimiento obviamente y a ir sumando al cierre de esta actividad muy amable desde el primer día que ha estado con nosotros y obviamente tanto en su calidad como docente como profesional y en este caso como decano lo invito a hacer un saludo a todos perfecto muchas gracias Daniel muy buenos días como decimos en el campo si no hemos almorzado buenos días todavía así que bueno saludar muy especialmente a todas las personas de la municipalidad de Hualpen que nos han dado la oportunidad de generar este programa que en un momento le llamamos programa piloto de acompañamiento digital en ciencias con la municipalidad de Hualpen y sus liceos verdad y que ahora le cuento un poco hemos también replicado este modelo en otras municipalidades con las cuales hay interés también por interactuar con nuestra facultad y de la facultad también para vincularnos con ellos ha sido una yo que no he sido expositor de estas de estas sesiones he estado presente más o menos en algunas de ellas es verdad y las veces que he estado me ha parecido súper interesante y también muy entretenida las preguntas de los estudiantes y profesores que se han sentido motivados a participar de estas de estas charlas creo que es súper valioso que podamos acercar el conocimiento científico en un lenguaje al nivel de lo que se espera o de la audiencia en este caso y que permite de alguna u otra manera generar este interés por desarrollar ciencias este interés también por las carreras que tenemos en nuestra facultad y los distintos desarrollos profesionales que se realizan en las carreras de la facultad de farmacia en particular yo creo y recabando opiniones también con con los académicos que han participado de esta instancia ellos me decían también que se habían sentido muy cómodos y también muy bien acogidos en esta experiencia y por eso también dijeron inmediatamente que sí a participar y replicar el modelo con otras municipalidades así que eso quiere decir que ha sido beneficioso tanto para ustedes me imagino como para nosotros desde la posición de ofrecer este programa de acompañamiento digital así que contento muy complacido agradecido por supuesto de la alcaldesa que nos también recibió de muy buena forma desde el primer día también estuvo con nosotros para acompañarnos en esa primera charla y por supuesto también agradecer a los académicos de nuestra facultad que algunos que se incorporaron hace muy poco como Elena Vega que veo por aquí entre las caritas y que inmediatamente también dijo presente para poder compartir sus conocimientos respecto a temáticas relevantes que pudieran ser de interés para ustedes así que encantados de seguir participando de realizar otras cosas más aprovechar esta oportunidad que significa el uso de las plataformas informáticas para poder llegar a muchas más personas y por supuesto dejar comprometido para el próximo año que podamos replicar el modelo ¿verdad? se dice y se rumorea que ahí viene la alcaldesa no voy a poner más serio se dice y se rumorea ¿verdad? que el próximo año también tendremos esta misma situación al menos en el primer semestre así que ahí estaremos a disposición y más alcaldesa buenos días ¿cómo está usted? qué bueno que se pudo que nos pudo acompañar te congelo eso Daniel muchas gracias no escucho está silenciado el último con el Daniel detalles de este tipo de metodología a veces no pasa en la cuenta efectivamente muchas gracias por su palabra don Ricardo y las puertas están abiertas de los establecimientos y no solo para esta iniciativa sino que poder iniciar otras o poder concretar otras que dejamos pendiente como el tema de los talleres más interactivos que es algo que esperamos y deseamos poder concretar con nuestros estudiantes por lo menos el próximo año efectivamente ya se trabaja a nivel ministerial que el primer semestre va a ser de la misma manera y esperamos que obviamente mejore la situación pero no se avizora ni se está 100% seguro de que mejore mucho más la situación así que esto creo que va a ser una forma y una plataforma de uso más cotidiana y esperamos que también se quede y mejore para que todos podamos poder conectarnos a través de de esta plataforma y poder conversar sobre las distintas áreas que nos interesan señorita alcaldesa bienvenida disculpe la 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 actividad de la la forma que se ha ido dando pero efectivamente es parte de lo que tenemos que ir concretando tenemos presente a los estudiantes a los profesores a algunos directores obviamente a los profesores también de la de la universidad que se fueron sumando de hecho los tengo anotaditos aquí los que están hoy día don Daniel la señorita Tamara la señorita Carolina don Víctor la señorita Elena aparte de Estefanía y Sigrid que estuvieron en algún minuto también exponiéndolo bienvenida y por favor el aforo es suyo muchas gracias Daniel bueno saludarlo a todos a todas enviarle un saludo cariñoso no quería dejar pasar esta ocasión de poder conectarme un ratito ando en terreno así que paré un poquito aquí en el vehículo estamos por harta guía acá en Hualpén visitando a familias hoy día es el día internacional de las personas que han adquirido situaciones de discapacidad estamos recién con recicladores de base así que estamos con hartas cositas pero no quería dejar pasar esta oportunidad de reiterar los agradecimientos como comuna principalmente a la facultad de farmacia de la Universidad de Concepción al decano Ricardo Godoy a todos los equipos de trabajo a todos los expositores y expositores que han estado en el transcurso de este tiempo compartiendo su experiencia aparte de enseñarnos tantos temas que han sido importantes a propósito de la pandemia que estamos viviendo así es que también quiero agradecer a los directores de cada uno de los establecimientos educacionales municipalizados a los alumnos y alumnas también que han tenido la posibilidad de aprender y de adquirir nuevos conocimientos dado todo lo que se ha ido presentando en este ciclo de charlas de manera virtual o remota la pandemia también ha generado poder sacar provecho a ciertas plataformas existentes así que no por eso por estar enfrentando esta situación no vamos a avanzar en eso así que yo solamente reiterar agradecimiento disculparme por el retraso ya Daniel nuestro jefe comunal de UTP sabe el cúmulo de cosas que tenemos aquí en la comuna y reiterar nuestro compromiso nuestra disposición de seguir trabajando con ustedes de que nuestros alumnos y alumnas vayan aprendiendo cada día y conociendo no solamente cómo se desarrolla o qué áreas de trabajo se hacen desde la facultad sino que también tantas cosas que hemos ido aprendiendo a mí también el otro día cuando estuve conectada en la charla acerca de de que se llamaba maldita primavera cierto con todos estos procesos de alergia que hay cosas que a uno le pasan en la vida cotidiana y no sabe cómo enfrentarla así que yo siempre le digo a los tipos cada día se aprende algo nuevo y esa es la oportunidad que hemos tenido con ustedes así que le mando un besito decano muchas gracias por todo también agradecer nuestro nexo que es Fabiola cierto así que disponible para poder seguir trabajando con ustedes muchas gracias muchas gracias alcaldesa haciendo un pequeño resumen nosotros comenzamos esta actividad el día 2 de julio fueron 9 charlas de distintas materias entre ellas obviamente algunas que eran más atingentes a la a la al COVID al tiempo de contingencia y otras que eran también de formación como el caso de hoy día donde una de las cosas fundamentales tenía que ver con eso con mostrar lo que hacen los químicos farmacéuticos o en realidad las distintas carreras que ofrece la facultad pero sobre todo en mostrar que hay temas que nos que parecen lejanos pero que en realidad no lo son tantos talleres y charlas que fueron muy entretenidas en términos de eso del acercamiento es un desafío que nosotros hemos conversado con Fabiola en otro minuto con respecto a cómo los científicos se hacen más parte de la vida cotidiana a veces porque parecen muy en su burbuja muy encerrados pero tratan temas que nos afectan de una u otra manera de hecho tuvimos el caso de algunos chicos que estuvieron con nosotros en las charlas que padecieron COVID y que sintieron que esas palabras eran parte también de lo que ellos vivieron entonces eso es sumamente gratificante el poder entregar información y formación de carácter general en áreas tan específicas como las que ustedes manejan así que nosotros vamos a hacer llegar a través de distintas áreas de comunicación en este caso un diploma por la participación tanto a los estudiantes de los liceos a los profesores de los liceos al equipo directivo a ustedes como docentes que también nos ayudaron a conocer un poquito más de estas áreas un diploma que obviamente más que el objeto en sí es un simbolismo con respecto al cariño y al respeto por poder compartir estas instancias y de esta manera que ha sido tan compleja pero también tan llevadera con instancias como esta así que agradecemos a todos por su presencia no sé si alguien quiere decir algo más nosotros como le digo no cerramos el ciclo hoy día acá sino que obviamente damos las vacaciones a los niños que ellos están cerrando ya su año lectivo irregular pero lo están cerrando y como les digo les haremos llegar a cada uno de ustedes los 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 de participación con los respectivos firmas de nuestra alcaldesa y de don Ricardo no sé si alguien quiere mencionar algunas palabras al cierre de los de los profesores no yo sé que nos eligió un representante pero de los chicos ya bueno muchas gracias por su tiempo por su sus ganas su energía y a seguir cambiando el mundo porque de eso se trata muy amables por su gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias hasta la próxima chao 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 Gracias.